¡Suscríbete al canal! Está bien. ¿Y el de aquí del poste qué va? Igual, también. Mira, ya le hicimos un corte aquí, en esta pared. Mira, ahí te va, te voy a pasar la pared, para que mires. Ahí salió, ¿ok? Está bien. ¿Quieres checarlo? Mira, Comanche, no quiero que me falles en medidas. Señor, ya sabes que yo no fallo en medidas. Yo no fallo en medidas. A veces queda un milímetro, dos milímetros, pues es casi nada, ¿verdad? Está bien. Comanche es el único empleado que me responde, me contesta, me hace ruido, aún sabiendo que el jefe soy yo. No me gusta que me estén cuestionando mi trabajo. Tengo mucho tiempo de experiencia y no me tienen que estar cuestionando. Espérate. Espérame un poquito. ¿Y eso de qué le falta aquí? ¿Le quitaron una manguera o qué? No, señora, sí, vía solo. Ese estaba, el hueco estaba solo ahí. En un momento dado de cortar un chasis, hay que tener mucho cuidado con los cables, con los tubos de gasolina, con los tubos de frenos y el chicote de freno en mano. Entonces, hay que checarlo bien y hay que estar bien al pendiente de este trabajo. Estamos dando comienzo a la estructura del chile móvil. Tengo que alargar tres metros setenta centímetros, hacer la estructura de PTRs de dos cuarenta centímetros y la estructura trasera. En total, este transporte turístico va a medir doce metros de largo, cuatro treinta de alto y va a tener una capacidad para cuarenta turistas. Que quede bien la medida, si no el chile se nos va a ir de lado. Si nos llegara a fallar algún centímetro, se nos vería ladeado hacia un lado. Dale más. Dale más. Después de esto de la estructura, hay que forrarlo de lámina, hay que darle su forma como debe ser. Y en la parte de atrás, tenemos que hacerle también su rabito y un sarape con un sombrero arriba. ¿Este pedazo? Tres cincuenta. Chipiturris, aquí lo importante es que le pienses cómo hacerle que sea lo más parecido a un chile. Hay que cuidar bien la forma del chile para que no nos vaya a quedar todo ondulado. Mira, Mike, ¿ya tienes pensado cómo hacer las bancas o todavía no? No, no he pensado ahorita todavía. Son ocho bancas. Ocho bancas. Vamos a iniciar aquí adelante. Va a ser una banquita para dos personas. Entonces hay que darnos prisa de terminar la primer parte del piso de menos hasta el primer escalón para hacerle una banquita, una banquita pequeña de, va a ser como de ochenta centímetros. Y va a quedar un pasillito de cuarenta centímetros. Ok. Para que las personas pasen hacia atrás. Aquí le traigo este chile, más o menos para que le dé un perfilito aquí, más o menos aquí en la punta. ¿Inclinado? Inclinadito. Ajá. Para poder presentarlo allá arriba. Ya está aquí la forma dedicadita. Si quieres te ayudo a ponerlo para que ya quede. Poquito más para arriba. Ahí es, ahí es. Entonces aquí ya nada más con la misma lámina le hacemos un poco la curva para unificarlo y que esto no se vea como tan suelto, pues, como que no se vea que es algo pegado. Y ya va a servir para sujetarlo todo bien y va a servir para que se vea diferente. Ya lo demás con pintura ya le hacemos... Y Manuel está trabajando con nosotros porque él es el que mejor conoce el diseño del chilebus. El taller está a tope. Estoy trabajando en el transporte para turistas para la destilería Rubio. En el diseño de una silla de ruedas especial. Y en mi drastercito, que probaré en el autódromo este fin de semana. La última ocasión que vine aquí al taller me mostraron algunos diseños y el definitivo me lo mandaron por e-mail. Quiero ver físicamente el carro para ver si es el adecuado a lo que me proyectaron. Esta parte de aquí pensábamos hacerla así redondita para que figure, pues, la forma del chile. Y la parte de aquí para abajo libre totalmente para que respire. Pues está bien. Sí, vamos viendo lo de la puerta también. Puede ser en cualquier lugar de este lado. Creo que el lugar indicado es el lado derecho. Lo podemos abrir como una puerta normal. No lo podemos abrir como usted me diga. A mí se me ocurría como si se abriera hacia arriba. Para que fuera más espectacular. Bueno, perfecto, está bien. Quise ver los avances que tiene el chilebus porque no quiero tener sorpresas de que no voy a estar en tiempo y en forma. Quizás a Rubio le gusta el chilebus. El único detalle es que el señor Rubio no es muy expresivo. Muy bien, Martín, entonces, este, como acordamos, este, voy a darte el dinero que... Muy bien, muy bien. Encantado de la vida. Muy bien. A ver si no le da tristeza acá al contador. A ver, muchas gracias, don Fernando. Con el adelanto del 50% en casa, hay que echarle gana para terminar el chilebus en un mes, la fecha acordada con el señor Rubio. ¿Cómo ve lo del rabito? Ya ve que lo tuvimos que modificar y todo para que agarrara mejor cuerpo y mejor forma. Ya pusimos el sombrero en el chilebus, llega Martín, lo observa, lo ve, pero no me gusta su cara que hace y vamos a ver qué decisión toma. Adelante. Estamos muy atrasados en esto, vamos a darle para adelante. ¿Y el sombrero? También, también. ¡Mira, Bubu! Vamos a hablarle a Ramón para que empiece el reguileteado, para empastar el chilebus, para enseguida meterlo a pintura. Y lo tenemos que pintar. Preparar el chilebus para pintar lleva alrededor de una semana y ocupará de dos a tres galones de pasta automotriz para rezanarlo todo. ¡Mira, Bubu! Todo tuyo, todo tuyo, maestro. Muy bien, maestro. ¡Mira, Leo! ¡Japo! Mira, hay que tomar medidas para los asientos, para el cielo, y si él lo va a llevar a cero con leds, y los asientos para que los vaya haciendo el sapo. El chilebus. No va a llevar alfombra, no va a llevar tapas, nada. Nomás va a llevar unas cortinas de plástico. Mira, Leo, ¿cómo vas con el cielo del chilebus? Ahí vamos, ya mi cuesta, es el último. Es acero inoxidable del bueno, ¿eh? Es acero espejo inoxidable del mero bueno. Ahí está el otro cielo, llévatelo de una vez. Se acerca la fecha de entrega del chilebus. Me urge poner los cielos. Oye, las cortinas ya están listas. Saca los cables para que no se nos vaya a apretar ahí. Ahí ya está. Ahí estamos, ¿foco? Ok. Ahí aguántame. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video